El 5 de noviembre, venimos aquí al autódromo porque va a haber drift, va a haber dragueo, va a haber circuito, aquí va a haber hasta lo que sea, El 5 de noviembre, vamos a estar apoyándolo, vamos a hacer exhibición, vamos a hacer jueves, vamos a hacer de todo ese día, ese día va a haber de todo, yo soy tú y no me quedo, porque soy familiar, papá, soy familiar en el autódromo. Vamos a llegar de aquí señores, estamos haciendo el video promocional para el domingo 5 de noviembre, por primera vez nosotros vamos a premiar los 15 mejores proyectos que asisten a eventos de aquí del país.